Aureliana, entrando ya al mundo inmobiliario, a los bienes raíces, coméntanos, ¿cómo fue que llegaste a invertir en todo este mundo? ¿Qué fue lo que te motivó a invertir en bienes raíces? Bueno, una vez más quiero decir que hay tres decisiones importantes en que tu vida vas a tomar. Eso es otro punto, he hablado seis puntos, es decir, nos he pedido desde el mismo, ¿sabes? Ahora quiero que estos tres puntos los consideras en tu vida. El primer punto es saber en quién crees, en Dios, en el universo, en la fuente, en la luna, en la naturaleza, ¿en quién crees? Porque de acuerdo, tus bases, tus creencias espirituales van a sostenerse todo. Si tú crees que hay un Dios castigador, pues tus acciones van a venir desde el miedo. Si tú crees que tienes un Dios amoroso, con esa energía, todas las creencias de la salud, de la pareja, van a sostenerse. Entonces, ¿en quién crees? Yo te invito a que sin importar si eres de la religión, de los budistas, de tantas religiones que haya, que reconozcas que eres amor y solo eso puedes entender desde mi enfoque de la cosa de milagro que nos dicen, nos hace recordar que somos amor. Y el segundo punto es, ¿con quién te casas? Porque cuando tú contraes nupcias o simplemente convives con alguien, en algún tiempo, tú puedes estar en este nivel o tú en este nivel, pero en un tiempo van a llegar a ser así. Entonces, si tú eres estudiosa y tu pareja no lo es, va a haber un tiempo que él también va a llegar a llegar a ser así. Si tú te gusta gastar mucho dinero y tu pareja ahorrar, pero va a haber un tiempo que van a llegar por rapor a estar en el nivel. Entonces, ¿con quién eliges estar? Es muy importante. Cuida tu energía, tu energía sexual, tu energía de que vas a compartir 24 horas al día con esa persona. Y para eso la clave es amarte, trabajar en tu mundo y vas a atraer eso. Y el tercer punto, ¿a qué te dedicas? Y a veces digo esto, no, si puedo dedicarme a ser amarte, puedo dedicarme a ser vecino y trabajar arduamente, pero va a pasar mucho para poder juntar dinero. Y si me dedico al narco, pues va a haber un día que me van a acoger porque no es lo adecuado. Y puedo dedicarme a hacer negocios de bienes raíces o cualquier negocio de acuerdo a la norma, respetando las normas de la ciudad, respetando, sobre todo siendo íntegro conmigo mismo, porque si soy íntegro conmigo mismo, voy a ser íntegro con negocios o con las personas que invierto. Entonces, esos tres puntos es muy importante. ¿En qué crees? ¿Con quién vas a contraer? ¿Con quién vas a pasar más tiempo? ¿Y a qué te dedicas? ¿Sí? Porque todos los negocios, tanto dinero, el dinero simplemente es Dios en movimiento. Por eso inicié, cuando tú recuerdas de quién su hija eres, te mereces, puedes y disfrutas de la prosperidad. Ahora sí, ya entrando a los bienes raíces. Entonces, ¿cómo saben? En alguna parte, ¿cómo elegí a mi pareja? Porque leía el libro. Mi otro enamorado no leía, y yo lo acabé porque dije, con él no voy a llegar a ningún lugar. Bueno, ya retomando, ¿cómo ingresó a los bienes raíces? Es por este libro. Acá lo ven, ¿no? Mujer millonaria. ¿Quién es Kim? Es la esposa de Robert Kiyosaki. Y justo en el 2020, 19.000 a Perú, pude capacitarme con ella, pude jugar cash flow y todo eso, ¿no? Cuando una vez tú lo crees, lo crees, lo puedes crear. Yo decía, quiero que venga a Perú Kim. Y llegó, también creé un club para leer este libro. Y anhelábamos, hacíamos asistiraciones de que llega y llegó. Todos los bienes raíces con este libro. Después de casarme a un año, no, mentira, joder, cinco días de casarme, mi esposo me ha regalado este libro. Porque él ya se le había leído casi todos los libros de Robert Kiyosaki. Y me regala esto, especialmente para mujeres. Si tú, mujer, quieres incursionarte en los bienes raíces, te invito a que leas este libro. Es un libro básico. Y te habla de mujer a mujer. Porque nuestra mente es muy diferente a la mente del hombre. Entonces, como mujer, ella te narra por qué es importante leer. La primera vez que lo leí, no entendí nada. Porque no sabía que era activo, que era pasivo, que era cash flow. ¿Por qué tenías que tener tu hoja de balance? Porque ni en el colegio, ni en la universidad. Y algunos hábitos en casa, pues, no había tenido esa capacidad de hacer tu hoja de balance. La segunda vez que lo leí, ya lo tenía un poco. La tercera, ya estuve en la ONU. Y acá te habla, ¿no? ¿Cómo Kim comienza a invertir? Ella dice que ya Robert tenía muchas inversiones, pero ella por sí sola no tenía. Y comienza a invertir. En una de sus inversiones, su cash es 25 dólares. Y yo decía, guau, me gustaría, ¿no? Todo comienza con un sueño. Entonces, este libro llega. Y en el 2018, a nivel, siempre he trabajado con mi pareja y comenzamos a hacer e-commerce. E-commerce para todo el mundo, a nivel de una empresa. Entonces, cada persona en aquel entonces tenía, pues, su responsabilidad, ¿no? Contabilidad, publicidad y todo. Y a mí me gustaba más el coaching. Yo era la que capacitaba a todo el equipo en el desarrollo personal y psicológico del equipo. Y ya tenía tiempo libre. Entonces, comencé a ver el curso de Mario Esquivel, un mexicano de bienes raíces. Sí, lo he leído. Ajá. Lo he leído. Sí, sí, bueno. Y ahí nomás conocí al doctor Gil. Y decía, ¿cómo? Sí, qué bonito. Habla acá también, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿con qué dinero? ¿Cómo vamos a ser? Porque, como les digo, Gilbango no nos quería prestar. Y todo es una bendición, ¿no? Y luego comienzo a leer este libro. Y este libro dice que su hermana de Robert invertía muy poco en las casas. En estos premios hay casas, pero en forma de carro. En las películas habrán visto, ¿verdad? Como contenedores, algo así, y corren, ¿no? Algo así. El que tiene llantas y todo es un remolque lo lleva, algo así, ¿no? Algo así se ha visto. Casas movibles lo llaman. Casas rodantes, perdón. Casas rodantes. Y ella dice que en su libro cuesta 15 mil, 15 mil dólares cuesta. Y en Estados Unidos, pues, te presta el banco, ¿no? Entonces, acá el título es muy controversial. Dice, dos caminos instintos hacia Dios, el dinero y la felicidad. Muchas veces decimos, eso es lo que no, si tú tienes esta programación y dices, el dinero no es tan importante. Estás diciéndole, como a tu amigo, decir, no eres importante. Como no es importante, conmigo se va a ir. Y Emily decía que el dinero no era importante, pero llegó a tener cáncer, llegó a deber 60 mil dólares. Y cuando tú des 60 mil al banco, pues, el dinero sí es importante. Claro. Entonces, conmigo a Robert, perdón, Robert le visita y le dice, ¿no? Que estén los bienes raíces porque desde los 15 años se hubieran separado ellos. Acá está toda la historia, tienes que leerlo. Entonces, comienzo a leer esto y digo, guau, o sea, puedo invertir en Estados Unidos, tengo mi visa. Pero, ¿cómo haría, no? Tengo amigos de Estados Unidos y les comienzo a decir, no, he leído eso, es posible, ¿cómo es? Y aquí viene otro consejo. Bueno, creo que este es el séptimo consejo. Siempre escucha a personas que tienen resultados. Siempre escucha a personas que tienen resultados. Como dice su padre rico de Robert. Hay hechos y opiniones. Siempre va a ser de los otros. Porque las opiniones son simplemente opiniones. Pero los resultados son algo palpable. Entonces, comienzo a leer y digo, si allá en 15 mil puedes invertir una casa, ¿cómo se llaman las casas? ¿Casa móvil? Casas rodantes. Casas rodantes. Las casas rodantes, ¿no? En Perú también se puede hacer algo así, digo. Por supuesto se puede hacer. Y hay una idea. Las ideas no hacen ricos, sino las acciones. Y tú me estás viendo y este mensaje tiene esa vibración contigo, pues tienes el poder de hacerlo. Y luego, el libro de Marcos Quibel que dice modelación, los aires y todo lo que ya sabemos en internet. Pero igual, cuando ya llegas a una meta, siempre sueña por algo más, por algo más. Y no tomaba acción, ¿no? No tomaba acción. Y luego me junté con unas amigas, con la contadora de mi empresa, de e-commerce, y ella me dice, hay que comenzar a ver casas. Y cómo, si podemos remodelar. Comenzamos a ver casas, a ir a ese guanqueño. Y la respuesta era no, ¿no? Confiaban las personas en nosotros. Entonces, dije, no, tengo que seguir. Como que tengo una filosofía, ¿no? Mientras más estudies, más herramientas son los principales de mi carrera. Entonces dije, no, tengo que leerme. Me falta algo de conocimiento todavía. Y comencé a leer este libro. El ABC de la Administración de las Nuestidades. Comencé a leer, aprendí muchas cosas. Y luego, no, seguro que me va a faltar algo más. Comencé a leer este libro. Pero no tomaba acción. Pero dice que si tú deseas algo, no dice, es así. Si tú deseas algo y tienes claro a dónde quieres llegar, el universo te dice así es, lo tomas o lo dejas. Y es así que en el 2019, gracias a los negocios por internet, gracias a un que no es Aurelia. Aurelia en este momento es Aurelia. Pero gracias a un tipo de contadores, de publicistas, de China, de diferentes países, a través de la tienda e-commerce llegamos en ventas brutas a un millón de dólares. Entonces, dices, guau, esto es real, sí se puede hacer. Y ahora quiero decirte algo muy importante. Este es el octavo punto. Si no sabes para qué quieres el dinero, el dinero te va a ir. Entonces, tienes que saber para qué quieres el dinero. Yo quería tener ya departamentos para alquilar, para poder tener cash flow, ¿no? Para poder tener mi libertad financiera. Entonces, había dinero. Bueno, dinero, ¿qué hacemos? Conversamos con mi esposo, ¿qué hacemos? Invertimos en esto, hacemos nuevamente... O sea, ¿qué hacemos con el dinero? Y, bueno, yo siempre gozando por la educación. Y vemos un flyer del doctor Gil que dice que va a tener un evento gratuito ya en Lima. Va a tener un evento gratuito después de pagar los ingresos en Estados Unidos, donde ya está hoy en Perú. Ya que cuando es una tienda como una tienda internacional, puedes pedir también a la empresa donde has creado. Y entonces, la empresa que hemos creado era en Estados Unidos. Y teníamos que pagar impuestos. Fuimos a la IRS, allá pagamos los impuestos. Ahora, así, cualquier día que quieres ir a Estados Unidos, es bien en regla, ¿no? Regresamos y vemos ese flyer del doctor Gil. Y yo le digo, hay que ingresar. Y es gratuito, le digo. Fuimos, el doctor tuvo mucha información y nos invitó a un evento ya presencial, que eran tres días, creo, del Marí Angola. ¿Cuánto salva? ¿500 dólares, creo? ¿500 dólares, sí? ¿No? Entonces, inscribimos. Y yo me acuerdo que a mí me gusta siempre hablar, preguntar. Como dice, aunque sabes, hasta la estúpida, la tonta y preguntar. Porque en las preguntas está la respuesta que tú quieres hallar. Entonces, estamos ahí sentados. Y había un jovencito, tendría pues 19 años. Y me dice, ¿cómo vas con tus inversiones de bienes raíces? Yo le digo, esto te hace mucho, pero no he tomado acción. Y el chico me comienza a decir, me comienza a hablar de números. Mira, mi ganancia es así, yo invierto en climates judiciales, yo invierto en esto. Yo le digo, ¿y cómo te creen a ti cuando vas? Porque yo tengo un buen callo y nadie me creía. Le digo, yo quiero remodelar. Le digo, y él me da algunas pautas, ¿no? Así, así tienes que hacer. Y el doctor también, el doctor Gil ya nos da formatos, ¿no? Y entonces, después que vas a un movimiento presencial, cambia. ¿Por qué cambia? Porque tus neuronas, espejo, comienzan a... Es decir, como que tu mente comienza a extraer toda la información de las personas. Y ya, pues, pasamos los tres días, ya teníamos la información, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Y siempre, siempre, haz las cosas ordenadas, haz las cosas bien. Y dijimos, queremos que se tiren bien las raíces, pues, hay que comenzar a hacer una empresa. Sacamos una empresa, fuimos al local, pues, eso que se hace, ¿no? Y así comenzamos a comprar dos departamentos, dos cocheras, ¿no? Es decir, que el ingreso ganado, el ingreso ganado, el ingreso ganado lo hemos invertido ahora en la empresa. Y nos faltaba un poco de dinero para una cochera. Y resulta que mi abuelo, el papá de mi papá, había fallecido hace meses. Digo, la empresa abrimos, en abril, en abril, fallece mi abuelo. Y mi abuelo ya se dedicaba a los bienes raíces. Cuando él fallece, tenía una casa de dos pisos y todos los cuartos alquilaba, tenía terrenos. Y siempre se dedicaba a los bienes raíces, ¿no? Pero nunca le pregunté. No lo sabía, pero nunca le pregunté. Entonces, gracias a que pasa en la familia algo muy hermoso, este, por herencia, le dan el terreno a mi mamá. Y mi mamá decide vendérmelo a mí. Y acá también tienes que saber algo. Si quieres estar en bienes raíces, tienes que saber las reglas. Y saber las reglas de lo que te vas a dedicar, porque bienes raíces es extenso. Entonces, compramos, compramos un terreno y tuvimos una ganancia de capital de 40 mil soles. Y gracias a eso, pues, ya se pudo comprar la otra cochera, ¿no? Y luego lo alquilamos. Y ahora tenemos ingresos pasivos de los departamentos. También hemos ingresado en otro terreno que poco a poco hemos pagado. Y así. Y todo eso fue con un carácter de dinero y ganado, ¿no? No fue con el banco ni inversionistas. Y todo gracias a que no estábamos en el sistema y el banco no nos dio cuenta. Pero ahora con todo este conocimiento que nos brindan los gestores con información en internet, hay un tratamiento gratuito y tú tienes que ver si estás interesado en este tema y tomar acción. Es así como mi curso, ¿no? A los bienes raíces, Eric. Excelente, Aureliana. Así como Aureliana, puede ser tú que me estás viendo y que me vas a ver porque esta transmisión se va a quedar guardada. Amigos, no esperemos que todo venga mágicamente, como muchos tanto critican al Estado, ¿no? A veces muchos critican al Estado y el Estado en sí no tiene nada que ver con la economía personal. O sea, uno forja su economía personal. El Estado se encarga de la economía global, pero nosotros nos encargamos de nuestra economía. Así como Aureliana buscó información y llegó a invertir en bienes raíces y ahora gana dinero sin ella estar trabajando. Solo espera su fin de mes y recibe su dinero sin estar trabajando, ¿no? Así puedes ser tú. A veces muchas personas hay que tienen dinero en el banco ahorrado y el banco te paga tasas de intereses mínimas. Te pagan de un 3, 4, 5%, si no me equivoco. Pero si tú inviertes en bienes raíces, puedes ganar mucho más. O sea, y puedes tal vez vivir de esto. No necesitas ya tal vez estar en otro trabajo explotándote. No puedes vivir de esto y puedes continuar con el negocio vendiendo y comprando, ¿no? Bueno, quiero saludar también a mi amigo César Leiton. Es un amigo de Trujillo que también está haciendo bien a raíces. A Fernando Millones, a Oscar y a todos los que me van a ver. Bueno, Aureliana, creo que ya estamos en el tope del tiempo porque me dijiste solo hasta las 9, hasta las 9, ya son las 9 y 20. La verdad, te agradezco bastante por darte tu tiempo y por poder compartir tu historia. Espero que este no sea la última vez, pero estar conversando más adelante contigo y compartir más de lo que vas haciendo y vas logrando, pues, ¿no? Bueno, Aureliana, a ver, tus últimas palabras para ya culminar, ¿no? Tal vez ya tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Sí, así es. En primer lugar, gracias, gracias, Eric. Gracias al creador, a la divinidad, porque todo tuvo un propósito. Nos conocemos con Eric gracias a las 5 de la mañana, que nuestra facilidadora es Susan, ¿no? Y ahora estamos acá. Y bueno, como les decía, mi propósito de vida es hacerte recordar que si tú sanas a tu niño interior, la prosperidad también va a fluir. Si tú arreglas todas las broncas que has tenido con tu padre, el dinero llega así. Pero si tú te quejas, criticas, te vas a parecer a tu papá y te vas a alejar del dinero y del éxito. Papá representa la mano derecha y es quien nos da a nivel inconsciente la bendición para ser prósperos y que el dinero llega. Esta información es biodescodificación, la cuenta es Luisa Gein. Mamá es la que te enseña cómo sostienes, cómo vas a poder administrar el dinero, de cómo te trata la vida. Si en este momento estás pobre, con enfermedad, hazte esta pregunta, ¿cómo está mi relación con mi madre? Y les digo a mis clientes, a mis clientes, les digo, por conveniencia, respeta y honra a tu madre y a tu padre. Ya, ¿quieres dejar de ser pobre? Soluciona esa bronca con tu madre. ¿Quieres dejar, quieres disfrutar la vida? Soluciona la bronca que tienes con tu madre. Entonces, mi propósito es recordar que cuando tú te haces responsable de tu vida, cuidas a ese niño interno, invisible que está dentro de ti, y en términos de Ruiz Díaz, de Ruiz Díaz, perdón, del libro de los cuatro acuerdos, de don Miguel Ruiz, él dice, ya no seas tu domesticador, que de niño tal vez te cambiaron, te haces muchas cosas, pero ahorra tu conjunto y es más grande y tienes el poder de cuidar a ese niño interno. Y cuando tu niño interno te siente amado, es decir, cuando tú te amas, tú te respetas, el dinero comienza a fluir, las inversiones que haces comienzas a disfrutar, la salud inicia a mejorar, tu relación inicia a mejorar, porque las raíces son tus padres, de ellos vienes, de tus ancestros. Entonces, mi mensaje es esto, ¿quieres ser próspero? O sea, si se viene a países, hay inversiones, cualquier negocio, reconcíliate con tu padre y con tu madre y amas a ese niño interno. Debajo del video vamos a poner el link de la comunidad Amas Tu Niño Interior, donde doy mucha información de los videos, herramientas técnicas de PNL, numerología, recitos akashicos y muchos más, para que tú puedas reconciliarte con ese niño interior. Porque si tú amas a ese niño interior, hasta, tengo que decir, a nivel mágico todo cambia, pero no es mágico, lo primero es que has trabajado en tu mundo interior. ¿Sí? Y recuerda, tú puedes, tú mereces, y solamente decirles gracias y un abrazo, esta información ha sido de corazón a corazón. Y nada, gracias a ti, gracias a todos. Muchas gracias, Aurelia, gracias, gracias de verdad, cuídete mucho, estamos hablando. Chao, bendiciones, gracias.